El conjunto de Andalucía ha notificado este martes 6.568 positivos por COVID-19 registrados en los últimos cuatro días al tiempo que ha sumado 23 muertos. La tasa en la región se sitúa en 319,5 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que sube 9,5 puntos respecto al viernes. La tasa no estaba a ese nivel desde el 1 de marzo. En los hospitales hay 31 pacientes menos con coronavirus hasta un total de 551. Mientras que los ingresos en UCI han bajado en dos, por lo que hay 57 camas ocupadas.